Nuevamente en un operativo de TECTAR, políticas sanitarias generadas por el doctor Juan José Muzzi en relación a la visualización de los barrios donde los casos de COVID han aumentado y a partir de la georreferenciación nos permitió abordar este barrio, un barrio que tiene 39 manzanas, con una densidad poblacional alta, lo que ha hecho que se haya decidido que sea abordado en la fecha. Con respecto a los resultados de los últimos días, fueron muy satisfactorios. Hemos visto pacientes sintomáticos que no estaban realizando la consulta en tiempo y forma, por eso el operativo de TECTAR es una de las políticas que tiene, que es tratar de llegar a casa por casa, estar en contacto con esa gente, con esa familia, con los contactos estrechos y traerlos al hospital móvil para poder realizar el hisopado correspondiente, alguno de los cuales ha dado positivo y se han tomado las conductas sanitarias correspondientes con respecto al tema. La modalidad que tiene este operativo es ir casa por casa en cada manzana, o sea, hacer un rastreo y por cada casa, por cada manzana, ir preguntando qué tipo de sintomatologías tuvieron durante estos 15 días. Y a su vez, bueno, todo lo que esté relacionado con el COVID, si presentan alguna sintomatología. También estamos sumando y haciendo conocer que está remediar en el camión donde está centralizado el operativo y otra de las cosas es si tienen algún tipo de inconveniente que nosotros podamos, a través de salud, poder solucionárselo. El operativo Tectar me parece que está muy bueno porque se refiere al barrio, a cada casa. Para mí es re importante, es muy bueno lo que están haciendo porque así el municipio está sabiendo de la gente que está contagiada y la que no. Realmente me parece bárbaro esto que están haciendo, bárbaro, se necesitaba. Porque sé, tengo entendido que hay casos acá. Así que, la verdad, de mil amores estoy recontraagradecida lo que están haciendo. Está muy bien. ¡Gracias!